Bueno, siempre la verdad que es un gusto venir a Chacabuco, para nosotros es una ciudad muy importante porque como es la capital nacional del maíz, entonces tiene un significado especial. Y vinimos hoy a reunirnos con el equipo de la Intendencia y con el ingeniero Oscar Domingo para trabajar, empezar a discutir cómo podríamos ayudar o colaborar desde Maizar en la próxima fiesta nacional del maíz. Maizar es una asociación sin fines de lucro que intenta coordinar a la cadena de valor del maíz y el sorbo en Argentina. Entonces, desde ese punto de vista de la coordinación, pensamos que podríamos ayudar atrayendo a la organización de la fiesta distintos actores para tratar de hacer aportes en cuanto a la comunicación desde la fiesta. O sea, hay muchísimos temas importantísimos que hoy se pueden comunicar desde esta cadena de valor, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, y creemos que vale la pena que esos actores ayuden también en la fiesta y comuniquen sus ideas, sus desafíos. Como en Argentina, de años muy difíciles para el cultivo, ahora este año estamos teniendo una cosecha récord, vamos a tener rendimientos récord por hectárea, y la verdad es que la iniciativa, la intención de siembra para el año que viene también pareciera ser muy buena. Maíces que se sembraron más temprano, en algunos lotes, los lotes más planos, ahí se nota algo de efecto del anegamiento. Pero igualmente, las otras partes, más que compensan y va a haber seguramente, igualmente en toda la región, rendimientos récord por hectárea. O sea, se ven cultivos de maíz increíbles en los tempranos. Los sembrados tardíos, o los sembrados de las siembras de diciembre, digamos, y de segunda, están espectaculares. O sea, ahí el clima acompañó muchísimo y están muy sanos, así que ahí creemos que también en los maíces tardíos vamos a tener una cosecha excepcional. Y para nosotros, como vamos justamente a años de cosechas récord y de crecimiento, entendemos que hay dos aspectos muy importantes para nosotros. El primero es el aumento de la demanda interna de maíz. Y para nosotros, la industria de las bioenergías, los biocombustibles, es una industria que tiene un gran potencial y a su vez se enganchan las dos grandes industrias de bioenergía, que son el etanol y el biogás, con las industrias de producción animal. Entonces, de esa manera ayudan una industria de biocombustibles competitiva, ayuda también y potencia a la producción animal, carne, cerdo, pollo, lácteos más competitivos. Y el segundo espacio es el comercio internacional, porque el mercado internacional tiene cada vez temas que lo hacen más complejo y nosotros también desde Maizar somos muy activos, a través sobre todo de la Alianza Internacional de Maíz, en tratar de que esos mercados sean más dinámicos y nos respeten como oferentes.